¿Sabías que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con diversos museos? Así es, a tan solo 40 minutos de la Ciudad de México está el MUMA, Museo Militar de Aviación. El MUMA cuenta con 12 salas de exhibición, donde podrás ver, subirte y tomarte fotos en las 54 aeronaves con las que cuentan. También cuentan con 4 galerías y un simulador de torre de control, para que vivas una experiencia totalmente real de coordinación de vuelos. Este museo está ubicado en Campo Militar número 37D, en la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México. Y puedes visitarlo en un horario de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. No lo pienses más, ven y conoce un poco más acerca de tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.